Y la bancada UNED denunció esta mañana nuevas irregularidades entre los vacunados de la primera fase del Plan Nacional contra la COVID-19. Según su investigación, de los 150.000 vacunados en esta etapa, hay 24 fallecidos, más de 5.000 extranjeros, 39.000 contratistas del Estado y más de 25.000 funcionarios, incluyendo a 15 del Congreso de la República. Sus registros también señalan a siete alcaldes que recibieron una dosis, provenientes de municipios en Guatemala, Escuintla, San Marcos, Zacapa y Petén. Esto amerita una investigación urgente. Fueron pícaros que usaron el DPI que alguien fallecido o murieron después de recibir la vacuna, dijo el diputado Orlando Blanco. Por su parte, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, aseguró que la cartera de salud investigará esta denuncia. Hay otra información importante que destacar sobre la situación con la bancada UNED, en donde el viceministro Coma dio a conocer que dos personas fallecieron luego de recibir su vacuna en el país. Ahora bien, ¿esto puede sucederle a cualquier ciudadano? En esta nota se lo explicamos. Recibir una vacuna contra la COVID-19 no significa ser totalmente inmune a la enfermedad. Según Erwin Calgua, director general de investigación de la Facultad de Medicina de la USAC, sin embargo, este es un proceso que toma más de una semana y nunca llega a ser absoluto. Para alcanzar por lo menos entre un 50% a 60% de efectividad con lo que es la versión AstraZeneca, tiene que haber por lo menos pasado un mes. Es lo máximo que usted va a alcanzar con una dosis. Sea con AstraZeneca, lo mismo se ha visto con otras dosis, incluso Johnson & Johnson, que se cree ser una única dosis, a lo máximo que llega es de un 62% a 67%. Por eso, la mayoría de las vacunas disponibles contra el coronavirus necesitan dos dosis para alcanzar una mejor protección. Mientras algunas registran un 80% de inmunidad, como la de AstraZeneca, otras llegan a un 95%, como la de Pfizer o la de Moderna. Sin importar la farmacéutica, Calgua subraya que es necesario esperar dos semanas para obtener el nivel máximo de protección. Pero alcanzarlo también depende del estado inmune del paciente, que puede retrasar el tiempo en que se generan los anticuerpos contra el coronavirus. Por ejemplo, los pacientes que tienen que tener mucho más cuidado son aquellos que necesitan tener algún tipo de inmunosupresión. Pacientes con cáncer, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes que pueden llegar a tener artritis, toman normalmente algunos tipos de biológicos o medicamentos biológicos que inhiben y precisamente tratan de inhibir la acción inmunológica y eso lleva a que tarde un poco más de tiempo o que no tenga la misma efectividad que normalmente una persona sin estas comorbilidades o estos medicamentos puede llegar a tener con la vacuna. Calgua también indica que antes de colocarse la vacuna es necesario que la persona se asegure de no estar contagiada. Si es positiva, recibir una dosis podría empeorar cómo los síntomas se manifiestan y atacan el cuerpo. A su criterio, eso pudo ocurrir en los dos casos citados por el viceministro Coma. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Soy Alberto Toro Bielma y les invito a suscribirse a este canal para mantenerse al día con las informaciones más relevantes de Guatemala y el mundo.